¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Aulatibus mortales! ¿Qué hiciste, Rafael? ¡Atrevido mortal! ¡Los dioses olímpicos se sienten indignados ante tu atrevimiento! ¡Indignados! ¡Que nuestro padre está enfurecido! ¡Enfurecido! ¡Aguardas tu castigo! ¡Arrepiéntete, Rafael! ¡Vas a pagar! ¡Arrepiéntete, Rafael! ¡Deus viene a por ti! ¡Arrepiéntete, Rafael! ¡Deus está enfurecido! ¡Arrepiéntete, Rafael! ¡Por todos los dioses! ¡¿Qué es este circo?! ¡Por todos los dioses! ¡Arrepiéntete, Rafael! ¡¿Quién se ha atrevido?! ¡Mis hermanos! ¡Mis diosas! ¡Maldición! ¡¿Quién es el responsable?! ¡Arrepiéntete, Rafael! ¡Arrepiéntete, Rafael! ¡Deus muertos! ¡Tú, maldito humano! ¡Sí, yo! ¡Misero gusano! ¡Gladiador de circo! ¡No puedo ni pensar! ¡No puedo ni pensar! ¡No puedo creer ni un instante! ¡Que has intentado imitar mi querido Olimpo! ¡Mi querida Acrópolis! ¡Arrepiéntete, Rafael! ¡Arrepiéntete, Rafael! ¡Deus muertos! ¡Pero! ¡Pero! ¡Pero que veis mis ojos! ¡Mi hija Atenea! ¡Mi hermano Ares! ¡Que son estos mamarrachos! ¡Contened mi furia! ¡Contened mi brazo vengador! ¡Arrepiéntete, Rafael! ¡De rodillas, Martán! ¡De rodillas, Martán! ¡De rodillas, Martán! ¡Sí, yo! ¡Tus, vidas, clemencias! ¡Tus, vidas, clemencias, Martán! ¡A los campos felicios fulminados! Te voy a mandar a los campos felicios y te voy a pasar por el arco del triunfo. ¡Silencio! Te voy a fulminar con mis rayos. ¡Hágas el poder! ¡A los campos felicios fulminados! ¡Va a morir! ¡Va a morir! ¡Rafael! ¡Muere! ¡Muere! ¡No, querido esposo y hermano! ¡Por favor, ten piedad! ¿Su? ¿Era? ¿Y? ¿Por qué? ¡Ha llegado Era, diosa de la tierra! ¡Qué querrá! ¡Qué querrá! ¡Ha llegado Era, diosa de la tierra! Entiéndelo, es solo un pobre mortal. Él todo el tiempo me está agasajando y está queriendo dar a enseñar a estos discípulos el pobre olinco. Por favor, discúlpanos si no da para más, si solo es un mortal. ¡Es un maestro! ¡Un pobre funcionario! ¡Es un maestro! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Para mía! ¡Era, mi diosa! ¡Lo que me pides es un imposible! ¡Fíjate! 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 ¡Mira! ¡Estas rotescas reproducciones! ¡Pero fíjate! ¡Mírate! ¿Tú crees que esa tinta se te parece? ¿Tú crees que esto es digno de nuestro envolvimento? ¿Tú piensas que esto es un banquete digno de los dioses? ¡Píjate! ¡Como muchos de políticos y funcionarios son! ¡Píjate! 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 ¡Pero él lo ha hecho con la mejor intención! ¡Por favor! ¡Perdónalo! ¡Perdona, Zeus! ¡Perdona! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¡Ya sé lo que voy a hacer! ¡Llamaré a mi hermano Poseidón! ¡Otro! ¿Otro? ¿Quién es? ¡Poseidón! 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 ¡Quién es Poseidón! ¡Dios de los monedos! ¡Poseidón! ¡Hermano! ¡Poseidón! ¡Hermano! ¡Nimpechana! ¡Yo tengo algo! ¡No puedo! ¿Qué ocurre aquí? Pues mira, este pobre mortal, pobrecito, no tiene más capacidad, ha organizado este valquete, pero tu hermano, Zeus, está con... ¡Cállate! ¡Cállate! ¿Quién es el responsable de esto? ¡Yo! ¡Nos siquiera me reconozco en los dibujos! ¡No has sido capaz de un dibujito! ¡No me veo! ¡Lo voy a atravesar con mi tridente! ¡Lo van a visitar con el tridente! ¡La muereza lo fríe! ¡Pobre Rafaé! ¡Lo van a go! ¡Alto por los dioses! ¡Huyamos, huyamos! ¡Qué pasa aquí! ¡Qué es esta tragedia! ¡Estále! 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 ¡Espacio! ¡Espacio! Probablemente, salgo muy favorito. Pero, ¿tú también? ¡Ya, a ver! ¿Qué es esto? Un pobre mortal. Que sea del mundo, si lo satiúo es que lo satiúo es que lo satiúo. Satiúo, has de dedicarte a buscar vinos. Y que alguien me explique bien. ¿Qué hace aquí este mortal? Mira, yo te explico. Resulta que ha bajado mi marido. Y se acuerda que ha pillado un rebote. Y ahora ha llamado a mi cuñado, y ha cogido un rebote dedicado en Cristo. Bueno, le digo en Cristo no, porque estos escritos nos dicen. Te pido otra dura que salió, porque ahora se te mata. No, no, espera, espera. Por favor. He venido aquí por nombre de la finalidad. Muerte. Muerte. No sé, ¿esto es una orquía? No debería haber visto la orquía. No debería haber visto la orquía. Bien, nos vamos a momentizar. Vamos a hacer... Una botellona. Una botellona. Una botellona. Una botellona. Una pepecina para ERA. Para nosotros. ¡Amosilla del Olimpo! Y para nuestras festales. ¡Para nosotros también! ¡Amosilla! ¡Amosilla! ¡Cumpl nombre de la de nuestros hombres, por favor. Ché엔, por favor. ¡Rindemos! ¡Caldados, soldados! ¡Camperei! ¡戲 trapé! Reunemos votar a Andrín Dantonguer. ¡Gracias a ti! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!